Don Miguel Ángel Cano es el Director General de Operaciones. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste su trabajo y cómo ve Fitur 2013. Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes, un placer. Bueno, pues mi trabajo básicamente consiste en el día a día de todas las operaciones hoteleras del grupo Blue Bay y bueno, pues su previsión, revisión y que todo el servicio de operativa pues llegue a buen puerto con un equipo que compone Blue Bay. Sí. Hay hoteles que habéis mantenido cerrado este invierno. ¿Lo volvéis a abrir ahora ya en el próximo mes prácticamente? Efectivamente, efectivamente. Ahora a partir del 7 de marzo procedemos a la apertura de nuevo del hotel después de haber acometido una serie de pequeñas reformas y adecuación para la próxima temporada venidera y con este motivo pues poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, este proyecto que nos estaba comentando Don Joaquín de estos edificios son edificios Caracasilo en Dubái, ¿no? Qué gran proyecto este. Efectivamente, esto va a ser nuestro desembarco estrella para esta temporada. Como podéis ver es un complejo que actualmente lo compone en tres edificios. En el mes de junio pues inauguraremos la primera fase que es un hotel de cuatro estrellas superior con unas dotaciones de primer orden y tendremos a nuestra disposición un total de 172 unidades pero nuestro desembarco en Dubái no finaliza aquí, sino que entre 2013 y 2014 pues añadiremos dos torres más de apartamentos turísticos dentro de las marcas que componen el Grupo Blue Bay. ¿Cómo ve FITUR 2013? Bueno, pues la verdad es que lo veo bien, con muchas expectativas y parece ser que definitivamente va a ser un año de recuperación en este mundo y que tanta falta nos hace. ¿Cuál es la filosofía de Blue Bay? Servicio, servicio y servicio. Muchas gracias. Un placer, encantado.